Mi vida Que entre la rosa y la espina Escoge el rosa al entero Y se siente golondrina Y se siente golondrina Y una almenza de febrero Ay, cómo pasa el tiempo, cómo se va Las lunas que se cumplen son treinta ya Y este corazón mío que sigue igual Sembrando por el aire Con libertad Se me enteras de cante Se me enteras de cante Que al pueblo van Ay, cómo pasa el tiempo, cómo se va Las lunas que se cumplen son treinta ya Y este corazón mío que sigue igual Sembrando por el aire Con libertad Se me enteras de cante Que al pueblo va Ay, cómo pasa el tiempo Ay, cómo pasa el tiempo Cómo se va Que se cae y se levanta Sin perder su buen talante Y que en vez de llorar canta Y busca alivio en el cante Que deja el mundo Que deja el mundo de pie Con sus cargas de mentira Y si hace falta se ríen Y si hace falta se ríen Y luego brindan su espiral Y luego brindan su espiral Ay, cómo pasa el tiempo, cómo se va Las lunas que se cumplen Las lunas que se cumplen son treinta ya Y este corazón mío Y este corazón mío que sigue igual Las lunas que sigue igual Sembrando por el aire Con libertad Se me enteras de cante Se me enteras de cante Que al pueblo va Ay, cómo pasa el tiempo Gracias.